Un gusto recibirlo en nuestra casa y un gusto mayor aún en poder formalizar este convenio con una asociación civil que tiene tan legítima causa como es trabajar con los niños y creo que trabajar desde la niñez y la adolescencia es fundamental. Y el fútbol, sin duda, es un gran vehículo a nivel social. En la niñez, en el arranque, es realmente donde se ve la función social y la función tal vez más cristalina y transparente de todo lo que es este deporte que tanto nos apasiona. Por eso creo que todas estas organizaciones y más ustedes que trabajan con niños y con adolescentes realmente merecen una atención especial, merecen que le abramos las puertas para poder trabajar en forma conjunta y extra la orden para lo que ustedes realmente estimen conveniente y servirles de vehículo. A todos para que sigan fortaleciendo esta gran y magnífica actividad que ya están haciendo desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, bienvenidos, muchas gracias y espero que este sea el comienzo de una gran relación, de un fortalecimiento de las actividades que podemos desarrollar en forma conjunta y desde ya, por supuesto, decir a partir de este momento, además de la vinculación que vamos a tener a partir de este convenio, quedamos con las puertas abiertas para lo que ustedes necesiten y podamos colaborar en esa tan doble causa. Así que gracias nuevamente. Gurises Unidos, como algunos de ustedes sabrán, es una organización que este año se encuentra cumpliendo 27 años y cuya misión tiene que ver con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo de aquellos que se encuentran en situación de exclusión o de vulnerabilidad. Y una de las herramientas que ya desde los comienzos utilizábamos era la herramienta del fútbol. Y nos parecía importante en este marco poder generar esta alianza y que de esta alianza se puedan desarrollar elementos que favorezcan la difusión, la sensibilización sobre la importancia que tienen los derechos que los niños y niñas tienen.